hola amigos bienvenidos a la estantería de albert y a nuestro resumen de la fila de jugar para jugar de granulles donde estuvimos este fin de semana con ernesto bienvenido ernesto buenas y bueno os queríamos comentar sobre todo los juegos que habíamos podido probar ahí vale juegos que no conocíamos o que no habíamos tenido oportunidad de jugar que pudimos echar unas partidas y bueno daros nuestras impresiones aunque también hay que decir que había algunos juegos que ya si los habíamos probado y no si no 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 porque sólo podemos jugar a seis juegos entonces elegimos seis que nos llamaron la atención y que en ese momento pues también estaban libres porque la verdad que había bastante gente y algunos se nos escapó y nos quedamos con las ganas de poder jugar se nos pasaron dos cosas tanto juegos que ya conocimos que no jugamos y juegos que queríamos jugar y no podemos jugar entonces antes que nada pues dar las gracias a la organización por invitarnos a participar y a cubrir el evento y a toda la gente que estaba ahí trabajando y colaborando y que nos estuvieron explicando los juegos que hicieron una gran labor gente con mucha paciencia sí sí y nos lo pasamos muy bien y luego a todos los que os acercasteis a saludarnos y tal porque seguís el canal y nos hizo mucha ilusión la verdad porque siempre dices ostras mira la gente nos ve no porque a veces dices que no sé si alguien no se está viendo claro tenemos números pero no las personas que están detrás de esos números ahí está y en general así yo solo puedo decir que la feria me gustó mucho y que de principio a fin me lo pasé estupendamente de hecho lo estuvimos hablando y comparándolo un poquito con el dao que es otra de las ferias importantes que por la zona y nos gustó muchísimo más la feria de granulles porque era mucho más accesible menos aglomeraciones y lo disfrutamos bastante más mucho más provechosa que podemos jugar a muchísimos más juegos ya conocimos a gente jugamos un montón nos dio tiempo de comer todo con tranquilidad los accesos todo perfecto yo bueno como lo estuvimos hablando a la vuelta el año que viene cita segura para repetir sí sí además el sitio muy agradable se estaba súper bien teníamos el bar al lado los lados también a nivel de logísticos una maravilla o sea para mí no ya cita obligada el año que viene pues ya dicho eso empezamos ya con este resumen así que Ernesto de qué juego quieres no voy a seguir este orden no voy a seguir simplemente el orden de lo que jugamos creo que va a ser más más divertido me parece bien el primer juego que nos encontramos según entramos fue el Waikiki creo que era se llamaba así no me acuerdo del nombre pero bueno era un juego de Hawa quisimos probarlo no pudimos en ningún momento así que nos dirigimos hacia la izquierda y el juego que probamos fue Ahoy sí el juego que a mí me llamó más la atención y que dije uy hay que probar eso porque es un juego que ha editado los tomatos y que es de los creadores del root tiene bastantes similitudes con el root no sé si son de los creadores del root yo creo que sí vale yo lo he buscado no lo estoy a encontrar en cualquier caso si no son de los creadores del root la estética es la misma y me recuerda a todo el root entonces es como un root pero mucho más asequible vale que se puede jugar bien aprendiendo a jugar en 20 minutos el root no el root yo creo que es un juego bastante más complejo y a mí personalmente no me gusta especialmente tiene una curva de aprendizaje que lo hace difícil acceder y los que sepan jugar a la hora de introducir a un jugador inexperto se va a notar mucho esa diferencia además que es un juego que si dejamos de hablar y queremos recuperar pasado un tiempo volver a acceder a él yo creo que va a ser dificultoso porque cada personaje es completamente asimétrico al resto en este caso pasó lo mismo los jugadores son asimétricos pero es una simetría que es fácil de entender fácil de explicar a los rivales y que con cosa de minutos ya puede empezar a jugar hay cuatro facciones vale es un juego de piratas por decirlo de alguna forma yo creo que es lo que mejor encaja entonces pues nosotros jugamos con las dos facciones que se juegan siempre sí o sí vale yo llevaba una que iba poniendo un montón de barquitos y baluartes y no recuerdo cómo se llama la altura era bastante defensiva vale y de expansión yo creo que era responsable de explorar el mapa que al principio no lo hice pero luego me di cuenta de que si no habría muchos frentes luego tú me cogías la ventaja rápidamente exacto por contra yo era de los moluscos de eso sí que me acuerdo y juega con no pone barcos pone marineros por decirlo de manera en las islas juega con un barco que da bastantes castañas y puede sacar a tabelo uno que reparte todavía más y otro que refuerza la presencia de esos marinos en las islas sí de hecho en combate yo tenía una desventaja bastante clara frente a ti o sea tú me presionabas mucho otro rato lo que pasa que yo al ganar combates te podía hacer dos daños de golpe si me los hacías de uno en uno entonces te ralentizaba también un poquito y sería reforzado con tu capacidad de poner dos dados para defenderte de ese hostigamiento de lo que te podía llevar correcto básicamente es un juego de de tablero modular no que cada partida se cometerá distinta personajes asimétricos no tuvimos oportunidad de conocer a los contrabandistas no pero bueno a mí lo que me gustó mucho del juego es las cartas que había que había como un mercado donde si tú tenías el control o presencia en una isla de un icono determinado puedes comprar cartas de ese icono entonces claro el mercado iba cambiando y muchas veces hay una carta interesante pero para poder llegar a comprarla pues tengo que dar un rodeo era como un pequeño desbuilding que para poder acceder tienes que ir a la isla que tocaba pero eran cartas que estaban bastante bien porque nos daban o bien efectos permanentes de cada vez que hagas tal cosa pues tienes una bonificación o nos desbloqueaban nuevas acciones en las que podíamos gastar los dados porque al final es un juego de colocar dados tú básicamente estabas condenado a esa exploración y ese acceso de mercados yo como tiene mi propio mazo de cartas que ningún personaje lo tenía creo los contrabandistas no lo sabemos podía prescindir un poquito de eso si me venía bien cogía y si no no claro aparte que las mías eran cartas vistas las tuyas pues yo no sabía con qué podías salir efectivamente y tenía algunos poderes bastante eran sólo 12 cartas pero hay que decirlo pero cada vez que juega una o me ponía por delante o te atrapaba una de las dos cosas aparte de las cartas estas de mercado tenían abajo un efecto adicional pero que era para las otras facciones que eran como cartas de comercio de objetos o cosas así que supongo que entonces podían hacerse collection o comprar y vender para ganar puntos yo he tenido oportunidad de leer a una cosita sobre el juego y dicen que los contrabandistas se benefician de ese lucha que tenemos tú y yo o sea y es fácil que aprovechándose de esa pelea al que vamos tú y yo condenados porque supone que tú eres como el nuevo rey y me has quitado el trono se benefician de eso y es fácil que ganen la partida con la tontería o sea leído que a tres o cuatro el que sale más beneficioso los contrabandistas y ya os digo es un juego que a mí me gustó me pareció original y que me gustaría volver a jugar en el día porque me gustaría ver las otras facciones y a ver cómo si aquí le recordamos un par de mecánicas por ejemplo el taller modular que es asimétrico que funciona con dados que siempre es una cosa que nos gusta a nosotros eso de tener un dado si tenemos un tablero individual con acciones vale que obviamente pues cada facción tiene las suyas entonces algunas simplemente ponemos cualquier dado para poder ejecutarlas pero en muchas pues yo tenía como el handicap de que tenía que ser un número concreto sí que luego dentro de ahí podía ir bajando pero para ejecutar la acción tenía que ser determinado el número y al final ganaba se hacía un recuento que al final de ronda que era por presencia por mayoría en las zonas o no por mayoría en las regiones ¿no? mayoría de influencia en las regiones sí en cada loseta que había el que tenía más presencia pues se llevaba a puntos sí puntos que se iban incrementando conforme avanzaba la partida porque los territorios iban cambiando de valor iban subiendo eso era la diversidad ese control de aumentar porque al final creo que era que el jugador que iba a ser inicial marcaba el incremento de una el que tenía el turno al final cuando se lo había puntuado incrementaba la región que quería en uno claro el valor sí entonces bueno está bien porque pues eso no puedes hacerte fuerte en una zona e intentar mantenerlo yo también me quedé con ganas de ver más en ese juego este es el primero que jugamos y luego a donde nos fuimos fuimos a otra zona de lo que sería la nave ¿no? buscando juegos y por hacer un poco de tiempo para que queríamos que luego reseñaremos acabamos haciendo uno que se llama Dragon's Keepers el Dragon's Keepers sí que a mí a ver me llamó la atención por el tema de los dragones y dije oye pues dentro de lo que hay por aquí parece sencillo parece así como un poco de de hacer colección de sets sincero yo creo que vimos como era mesa que era como una especie de libro dragones y vimos ahí como joyas y tal por temática nos entró entonces decidimos probarlo eso sí es un juego muy familiar ¿vale? era un juego muy sencillo muy sencillo sí sí y no tenía mucha chicha pero aún así me pareció original y yo me divertí jugándolo es lo que dices tú el juego que duró 15 minutos no más sí no la partida era corta tuvimos un tercer jugador que además nos conocía lo cual también se agradeció estuvo divertido jugar con otra persona porque en el primero sólo éramos tú y yo claro y 15 minutos el juego no mataba no era algo que aporta una frescura brutal pero era entretenido o sea cumplió las expectativas de un juego entre juegos ¿no? sí que podría ocupar una cantidad de mucha gente sí yo creo que sí que como juego familiar es una buena recomendación sí a ver en qué consistía el juego bueno pues había unas cartas ¿vale? que formaban un libro por una parte pues en los reversos había un número que era el objetivo que teníamos que cumplir y en la otra parte de las cartas en el reverso había colores de dragón entonces pues tú tenías que conseguir la combinación indicada pues se ponía dos y verde pues si tenías dos dragones verdes pues podías bajarlos a mesa y te servían para hacer puntos sí esa es la mecánica y ya está sí no había más no luego ya dentro de eso pues como se desarrolla la partida era interesante era una carrera por conseguir puntos haciendo ese tipo de cosas y yo creo que el punto más a favor del juego que pues al final te deja ese sabor que aunque sea un juego muy sencillo fue el que no hay entre turnos pero puedes jugar en el turno de los demás sí de hecho lo estuvimos comentando y a todos nos pareció lo mejor del juego que es normal yo hago mi especie de push your luck cogiendo cartas intentando que queden en los reversos pues la combinación que a mí me interesa cuando he robado tres o me he plantado ejecuto bajo mis cartas pero el resto de jugadores también pueden hacer esa combinación sí por lo tanto siempre estás alerta de lo que están haciendo los demás porque realmente si te afecta sí y tienes que pensar a lo mejor la puedes cumplir pero a lo mejor no te interesa exacto porque te podías como limitar la mesa porque habían cuatro colores y sólo podías jugar dos entonces los colores se iban bloqueando cuando tenían cartas a ambos lados claro entonces estar pendiente al despliegue que hacen los demás y los juegos que se van hay los juegos los colores que se van autobloqueando te permite jugar con igual de juego vistas cuatro azules total no puedes jugar azules me da un poquito igual y no tenía más el juego pero bueno lo he tenido luego estaba bien pues el tema no de que habían unos amuletos que había que que ir haciendo cuando conseguías las tres piezas de un amuleto lo cerrabas te llevabas un bonificador sí vale habían tres de color rojo que los tres primeros que cerraban amuletos se llevaban eso y daba bastantes más puntos que el resto sí en el resto iba luego íbamos a joyas azules por decir una cosa sí pero claro pasaban a lo mejor de cuatro puntos a diez sí entonces te incentivaba a coger esos amuletos del principio que valían pocos puntos por el hecho de tener la gema que lo compensaba sí entonces eso también me parece original bueno luego había el tema de los huevos y luego bueno que el que se cerraba auto cerraba antes se llevaba un bonus por auto cerrarse sí que de hecho yo gané por eso porque vi que la partida estaba más o menos nadie había cerrado y que cierro yo y no sé si eran 15 o 16 puntos que te llevabas y marcaron al final la diferencia creadores de este juego que son famosos que son famosos Legends of Andor ah vale es el juego que encontré como de referencia de esos creadores vale y yo creo que vamos a pasar al siguiente juego pasamos al siguiente volvimos a intentar ir al juego de antes tampoco y nos dijeron que nos esperásemos que más tarde nos dejarían jugar así que miramos hacia la izquierda y vimos un juego que dijimos bueno tengo que decir que vimos el Scarface si pero yo creo que no se podía jugar no se podía jugar por eso no estaba el tablero con la gente es uno de los juegos que que lo hubiera jugado lo hubiera jugado al menos una ronda para ver porque siempre nos llamaba la atención tanto por temática como porque nos han dicho que hay mucho puteo directo aquí estaba montado pero no había nunca nadie de la mesa no había las cartas tampoco no había las cartas parecía más de exposición que de juego entonces volvemos a ir otra vez a ese juego que nos llamaba tanta atención que del cual hablaremos luego y acabamos jugando otro juego que también hay los mismos ayudantes por decir una manera de azafatos y era el Samoa el Samoa vale el juego de Beer Pocket si a ver dijimos es un filler rápido pues no tenía mala pinta y parecía sencillo así que lo intentamos y a mi me gustó mucho ese juego tal vez no es un juego para jugarlo a 2 desde luego no lo es yo os diría que a 4 el juego tiene que ser mucho más divertido porque al final es un juego en el que vas colocando cartas en distintas zonas y le vas dando o restando puntos a cada color porque se juega con 5 máscaras entonces tú al principio de la partida al azar te dicen tú vas a puntuar esa máscara y tienes que intentar que sea la que gane más puntos pero sin que el resto de jugadores se dé cuenta de que tú estás intentando chetar esa máscara ¿por qué? porque cuando acabemos de quemar la baraja que vamos poniendo uno a ambos lados de la mesa cada uno dirá qué máscaras creen que tienen los demás y qué pasa que si aciertan una máscara a la que tú vas automáticamente tu puntuación es cero entonces es un juego de faroreo faroreo de deducción de alguna manera y yo en diferencia de ti creo que a 4 para lo que es se puede hacer un poco pesado yo creo que el juego brilla a 3 pues no sé porque a 2 ya había bastante duda faltaba el factor del tercero para poder un poco más a la tuya pero sin que se note yo creo que a 4 no era o no no, no, obviamente pero claro el tema ese de de acertar y tal claro si solo juegas 2 es como muy fácil ¿no? recordarlo que tú estás poniendo a la tuya guía o la tuya guía si juegas a 4 es yo que hace 2 rondas ya no recuerdo a qué color le has puesto cartas ¿no? y además claro a 2 es como cuando hay 5 cartas en una hilera se cierra claro es muy difícil por eso creo que como es a 5 a 4 a 5 cartas se cierra la gente pone cartas y no puedes controlar nada yo creo que a 3 puede estar mejor porque como se despliegan las máscaras en medio ¿no? cartas arriba o abajo y a 5 cerramos el número impar creo que eso le da la gracia porque al final no se reparten entre arriba y abajo por narices porque habrá que poner más aquí tiene que hacer más arriba o más abajo y además la quinta es la que se cierra y creo que con 3 ese juego puede tener cierta gracia al ser impar al ser impar creo que puede compensarse otra vez ese tema de 2 y 2 yo de hecho de los juegos así de David Pocket de David Pocket era el único que me llamó la atención y quería jugar luego sé que estaba por ejemplo el Autumn pero lo estuvieron jugando nuestros compañeros del círculo friki y ya nos dijeron que bueno fue una de las mesas que estuvo que no les emocionó entonces ya no todas las mesas nosotras estaban siempre llenas la del Autumn creo que ya a lo mejor por estética siempre estaba es que es muy abstracto estaba vacía y un juego de hojas como que no llevaba mucho a la atención no tampoco y creo que de Samoa el Samoa de todos los juegos de David Pocket que hemos jugado que no son pocos yo esto lo pondría en el top de los David Pocket del top 3 sí yo creo que sí top 3 de David Pocket sí siguiente siguiente por fin por fin a quedar esta mesa libre fuimos a a hacer un refrigerio y volvimos a entrar y ya nos estaban esperando y jugamos al tan esperado Carmi ¿no jugamos primero a este? ¡ay sí! ¡ah bueno! lo quería olvidar lo quería olvidar lo quería olvidar no había sido así y bueno acabo jugando un juego que bueno gracias a Dios duró 5 o 10 minutos que se llamaba Penguin Airlines sí Penguin Airlines que a ver no es que el juego no estuviera bien es que no era para nosotros vale lo encontré excesivamente infantil y y de esos que no me gustan de que tienes que ir dando pistas para que el otro haga algo se me dan fatal estos juegos es un juego para jugar a un montón de gente familiar de carácter más para niños que otra cosa en el que lo que importa oprima es la comunicación verbal y de hecho el juego se basa en eso y ya está y la dirección visual punto hay un tablero que es como si jugaras a buscar gol sí y donde está y tienes que dar pistas para que el otro lo encuentre entonces con un reloj de arena le damos la vuelta y tengo que hacer que creo que eran 5 tarjetas con que tenían varias cosas de 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 la cabina de si teníamos como que dar instrucciones de pulsa este botón en este orden cosas así bueno yo lo hice fatal y se me terminó el reloj y no había resuelto una sí y yo lo hice tremendamente tremendamente bien muy muy bien muy bien todo lo que me trago ahora hablando cuando tengo que pensar no sí sí es súper precisa sí sí y en una ronda es que vimos que era el juego para nosotros y echamos una ronda y nos fuimos sí sin más para niños a ver piensa que no porque eso te van a yo lo vi muy enrevesado para los niños el poder dar instrucciones de cosas en un panel de control que prácticamente todos los botones son iguales sí o muy parecidos es yo creo muy exigente para el que tiene que dar las instrucciones claro yo creo que hay fácil lo que fomenta es la facilidad al hablar dar instrucciones ponerse en lugar del otro el tiempo que aprieta bueno yo creo que para niños yo yo para un público así más infantil yo cambiaría los tableros y los haría más sencillos son complicados eh eran muy complicados y para ti no somos gatos somos de gatos más todavía yo ya te digo lo pasé muy mal para darte las instrucciones pues no sabía que un reloj vale pero es que hay que contarlo fatal o sea cuando ves un reloj que gira tú ya dices no me contes historias ahí está pues bueno como mención especial he encontrado que son de los teodulos del de la luna que lo hemos jugado aquí ah sí del ravijand robots que te lo hemos jugado aquí correcto y alguno más pero bueno estos son los que pero el ravijand robots era un juegazo para mi gusto a mi no me gustaba a mi me gustaba mucho y el daruma no me gustó nada el daruma no nos gustó a ninguno aunque luego cuando dieron los premios de la feria quedó bastante arriba eh en posición yo creo que a ver voy a ser sincero eh a mi es un juego que ni de coña o sea me acuerdo que jugamos y dije me cago en vuestra pero diría esto es un juego que a la gente normal o sea no a un jugador experto o nosotros que estamos metidos en el mundillo le va a gustar bueno es un pujorlac si pero un pujorlac que a la gente le gusta sencillo jiji a nosotros el juego nunca nos encaja eh no y menos a tres evidentemente no no está claro siguiente y ahora sí creo que sí vamos a que antes de hecho revelado ese es el carby tienes ganas el carby que la verdad super bien super bien también juego de debir que acaba de salir y juego de temática de vikingos muy bien implementada con muchas cosas que me gustaron pocas que no la verdad yo sigo una sí vale y bueno a ver es un juego que tiene rondel ya cuando dijeron eso ya dije bueno pues a menos no va a quedarse al minuto 2 y el rondel estaba muy bien es de los que me gusta más era un rondel pero a dos no con dados de poder que eso creo que es una combinación que nos gusta mucho los dados que van fluctuando al poder y si pues teníamos como un rondel en el que íbamos moviendo los dados el orden de turno se hacía estilo Glenmour vale que el que va en última posición pues siempre decide primero decide primero y hasta que deja de ser el último pues va haciendo su turno y entonces ejecutábamos acciones pero que tenían un requisito de pagar poder entonces esos dados iban perdiendo valor hasta que se quedaban vacíos y entonces ya pues había un par de acciones gratuitas que se podían hacer para recargar y demás pero en principio el dado ya se iba y te posicionabas donde te interesaba para la siguiente ronda que también fue algo que estaba bien sí o sea estaba ahí la chicha sí sí o sea la mecánica del rondel me pareció original y me gustó y la disfruté y era un comecocos o sea realmente elegir la acción no siempre era muy obvio y luego teníamos un mapa en el que teníamos pues que ir moviendo nuestro barco vikingo y ir a distintas islas donde podíamos conseguir pues o cartas de comercio o cartas militares porque el objetivo del juego era cumplir pues misiones de un tipo u otro sí que eso era lo que te iba desbloqueando mejoras de barco sí que eran los puntos sería el tablero personal iba haciendo como una evolución no ibas mejorando el barco yo hasta ahí o sea rondel mapa y tablero personal bien bueno el tema de recursos también sí que habían pocos ah bien me quedó corta la interacción y también creo que nuestro bueno el compañero que nos lo explicó que creo que se llamaba Uriel que por cierto muchas gracias por tu paciencia sí sí bueno que de hecho estuve hablando con él porque nos agregó el otro día nos escribió por instagram sí y estuvimos hablando vale pues lo dijo también que se le quedaba un poco corto el tema de la interacción entre los jugadores la parte esa de más de puteo militar entre comillas sí porque lo único que hacías es que si tú ibas a una ubicación donde ya había otro barco como sólo podía haber uno pues el que tenía más poder militar se quedaba y el otro pues se desplazaba a una casilla hombre dado que todo el juego lo enfocaste a crear tropas tal militar no sé qué al final dices bueno pero es sólo para hacer misiones porque luego no vimos que tuviera un impacto real no 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 tampoco nos cruzamos porque la verdad que cuando a dos el mapa es muy grande y y moverse no es fácil porque hay que gastar recursos y cuesta conseguirlos entonces a dos pues era como cada uno hace su partida cada uno por su lado y ya está a cuatro puede puede haber más chicha porque sí que es verdad que el que tiene poder militar más alto se puede quedar en un puerto porque la acción de movimiento es una acción gratuita por decir una manera entonces puedes ir jugando hacia otras mecánicas del rondel y bloquear ese puerto que a ti te interesa para seguir mejorando tu barco por amor por tu barco o tu tribu entonces se puede dar ahí bloqueando lo que tú quieres que es llegar a ese pueblo y coger la ficha para mejorar tu barco o bueno o parte militar eso sí que es verdad pero a mí me quedo un poco como desladado en ese sentido luego había el tema de las cartas habían cartas de tres tipos que se podían también conseguir con algunas acciones sí y que bueno que nos daban recursos nos permitían hacer más movimiento a recuperar pues tropas vikingas que estuvieran dañadas porque para cumplir algunas misiones te obligaban a dañar a la tripulación sí y también bueno pues siempre tenías el componente ese de aleatoriedad ¿no? de que no sabías muy bien que ibas a robar o si te iba a beneficiar por un lado o por otro tal vez aunque los tableros sean simétricos nos daban unas cartas y objetivos que ya en principio marcaban un poco la partida ¿no? y nos reconvertían en asimétricos yo por ejemplo me movía mucho tenía esa especie como de bonus y tú obviamente tenías que ir a la parte de comercio porque tenías una especie como de recompensa bueno yo como ya imaginé que tu estrategia sería ir full militar sí pues ya dije pues yo tiro por comercio me quiero vikingos porque no las vamos a pisar yo cuando hablo de vikingos y romanos full militar y bueno poco más o sea el juego estuvo bien tampoco es una cosa que me matara pero es el típico juego que si fuera más barato caía mmm sí pero creo que el precio era algo elevado es excesivo no sé si era un juego de 60 euros a nivel de componentes tampoco creo que lo valiera no no absoluto y a nivel de jugabilidad sí era entretenido me gustó y tal pero hay riesgo de que tuviéramos que tengamos cierto hype con el juego juguemos una parte y dijemos bueno es para tanto ya para no estar para tanto pica claro por eso me gusta pues cuando puedo ir a una feria y probar juegos nuevos que no tenemos porque lo mismo que nos pasa pues con el ahoy que dijimos eh pues este lo tenemos en pendientes porque a lo mejor cae sí porque ese sí nos gustó y lo quisieramos jugar aquí en el canal con más gente y sí porque realmente si hemos tenido la pena de que el root si te me encuentro alguien random por la calle me explican que consiste el root y digo esto es un juegazo es que para el perfil que tenemos nosotros si queremos jugar 3 o 4 va a ser difícil y lo estuvimos jugando una temporada claro intentamos porque el pedro por ejemplo lo tenía y le gustaba mucho lo traía bastante y lo jugamos a 4 y es que se hacía eterno eterno claro y aparte que ya a media partida era como ya no sé ni que estás haciendo claro porque porque la frase es esa el que no sé que estás haciendo ni el otro bastante con lo que tienes tú sí es lo que tampoco me gusta del root y en este era muy fácil ya sé me acuerdo que la segunda ronda te preguntaba tal no no ya tranquilo que ya sé lo que estás haciendo sí que tú pones fichas y yo pongo barcos claro y además que para que yo pueda ganar y tú a mí o sea tienes que saber lo que hace uno del otro si no de qué voy haciendo cosas ahí sin sentido no y eso creo que el juego cumplía pues me da más atención el juego que el carby de los creadores del carby tenemos de referente a dos juegos que hemos jugado aquí que es el paleo ah vale y el plan B que lo trajiste también el plan B que lo trajo el Vila y el paleo lo tenía yo sí bueno el Vila también no tenía el paleo eh que pasa que el paleo era cooperativo y bueno una vez hicimos todas las partidas y pasamos la campaña pues ya era como ok ya está ya está listo no está bien es un buen juego no es malo pero tampoco matas pero bueno tienen la duración que tienen sí y el plan B es un juego que creo que era sí o sí de ser el 4 sí a mí no me convenció demasiado y para lo que es tampoco nos vamos a esforzar ¿no? sí sí completamente y se van acabando sí nos queda un juego nos queda un juego que ya jugamos antes de irnos intentamos meterlo en mil mesas no había manera porque la muy por la tarde ya estaba llenísimo todo lo que quedaba disponible tampoco es lo que nos llamaba la atención y medio de rebote acabamos jugando un juego que era ese en 1967 el Channel Tunnel vale que este lo elegiste tú sí porque nos dijeron en la editorial vale elegite el juego que queráis sí los tenían todos los de la serie de 1900 y tú dijiste ostras este tiene buenas referencias yo voy a ver una cosita sobre él claro es un juego a dos ¿no? sí entonces vamos a probarlo y a ver qué sale a mí me gustó para ser un juego a dos por el precio que tiene a ver tuvimos el pequeño problema de que claro el juego no había jugado nadie todavía lo despresentamos nosotros entonces la persona que nos explicó cómo se jugaba nos dijo algunas cosas que no eran exactamente sí porque la persona que estaba como experta en esos juegos en ese momento estaba con otra mesa y tenía los ayudantes que los pobres eran un poco perdidos uno más que otro además o sea yo me acuerdo que los de la otra vez se tendrían que estar ya siéndose los pelos a nosotros nos tocó el intermedio que no sé si es peor porque nos dijo cosas que eran correctas y cosas que no y se volvíamos jugando era como claro además lo decía muy convencido y no lo pusimos en duda estamos jugando bien pero ya lo que no y a media partida nos dimos cuenta de que a ver esto no puede ir así no puede ir así no puede ir así porque no tiene ningún sentido el juego es una mierda hablando mal entonces empezamos a mirar y dijimos vale vale es que esto tiene más sentido y habían pues eso 3-4 cositas pero que eran muy relevantes muy determinantes y ya pues no al final no terminamos la partida porque es que no se podía terminar la partida de ninguna manera porque habíamos estado jugando mal casi toda la partida a lo determinante exactamente yo me quedé con ganas de empezar de cero pero era muy tarde y jugar de verdad porque he parecido que para 2 que hay pocos juegos que vienen a 2 o sea lo típico de enfrentamiento de toda la vida este sí que me gustaba era muy original el sistema de selección de acciones porque poníamos unos discos de colores entonces si yo ponía dos discos en una acción para ejecutarla para que tú o yo la pudiéramos volver a ejecutar pues alguien tenía que poner 3 discos del mismo color no de ese color con la condena que tenía que ser de la misma pila que era del mismo color de tu pila que tiene que coincidir con la pila que hay allí exacto bueno vete a saber bueno no en principio no en principio no pero era de tu pila que sumes de 3 para superar el 2 van toda la pila de colores a ver para que se entienda ¿no? pues si habían dos rojos y yo en la reserva que tenía de fichas tenía 3 amarillas pues ponía las 3 amarillas ahí y entonces ya podía ejecutar la acción sí ¿qué es lo bueno de eso? pues que las dos fichas que había me las llevaba otra vez a mi reserva para hacer una acción de 1 no claro eran de 2 pues si eran dos rojas y yo tenía más rojas en mi reserva las sumo las 1 claro las podía ir uniendo ¿sabes? eso era original porque te planteaba cierta estrategia de no no dejo que él ponga la acción porque me falta una ficha a lo mejor sí y luego se la quito sí 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 y eso estaba bien además bueno el juego consiste en a ver quién llega no bueno acaba cuando alguien llega al medio que sea un pequeño bonus y tiene que coincidir esas llamadas fichas ¿no? que descartarás para poder abrir bueno si quieres picarlo tú porque sí que me voy a perder a ver el juego está basado en la construcción del túnel que une Francia con Inglaterra sí entonces cada uno empieza por su lado uno es el francés y el otro es el británico y vamos tunelando y vamos desbloqueando cartas que nos van dando puntos mejoras acciones adicionales y al final bueno pues se suman los puntos y cuando alguien ha llegado al medio pues se suman los puntos y el que tiene más ganas o sea es sencillo en cuanto a mecánica sí 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 lo que pasa es que luego había muchas acciones que se podían hacer muchas cartas que daban como combos o o acciones adicionales sí dos mitos ¿no? tampoco era ciclar mis combos no 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 pero era para pues esta acción la puedes hacer dos veces cosas así ¿no? entonces claro eso si tenías su chicha porque tenías que ir cavando para tener las fichas que luego te permitían activar los mini combos estos de las cartas y ya está a mí me gustó una cosa pasa que no lo pudimos ver que era que joder que se gana con 18 puntos a mí eso de que cada punto valga o sea sí no 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 se sumaba muchos puntos claro eso de cada punto una diferencia es importante yo creo que a los veces no nos gusta la ensalada de puntos esto ya me pareció que iba a acertar si quieres como mención te puedo decir que de los jugadores de este juego a lo mejor este es el mejor que hemos jugado ¿por qué? porque hizo en el walkie talkie no sé si te acuerdas de walkie talkie sí de birbocker no te gustó nada no vale de white castle no voy a hablar de ello vale y por último el red cathedral me gustó más que el otro vale yo creo que el red cathedral es el mejor de los que has mencionado para mi gusto sé que hay mucha gente súper fan del white castle aquí no aquí no spoiler el red cathedral me gustó mucho el rondel sí sí hemos hablado muchas veces vale entonces es bien sin embargo no es tal vez de esta serie de juegos el que yo habría elegido a mi me hubiera gustado probar por ejemplo el cotton club sí que también es un juego que hemos leído cosas interesantes que está bien he visto algunas reseñas y parece interesante y luego había alguno así como de aviones o más de guerra me pareció ver que también parece interesante sí luego bueno estaban los típicos ¿no? pues el el... ¿cómo se llama? el Fantasy Reams el Remix a ver si lo llamamos bueno que son de la misma editorial pero esos ya los hemos tenido ya los hemos reseñado por lo tanto no volvimos a jugar sí y ya está y con eso es todo no hicimos tampoco mucho más o sea no sé hubo algún otro juego que te quedaste con ganas de ver tal vez yo el Rebel Princess lo quería jugar y ya sé que a ti no te hacía mucha ilusión pero me parece que podía estar chulo pero bueno también era de las mesas que siempre estaban llenas siempre estaba lleno no lo pudimos aunque hubiera que... yo hubiera pasado por algo que hubiera pasado evidentemente no... no pasa nada que te elegí hubiera elegido otro era de las mesas de las que siempre estaban llenas por lo tanto debe ser un éxito o sea es que había mesas que estaban siempre llenas o sea la de Ahoy siempre estaba llena también sí tuvimos mucha suerte de colarnos de buena mañana porque fuimos pronto pero por ejemplo la del Carly también siempre estaba llena no sé si porque... pero siempre estaban los mismos sí bueno si claro era un juego que cuando te sentabas ya por obligación te quedabas una hora entonces no sé si es mérito de cambio cada vez que pasa algo veíamos a la misma gente ahí sentada claro pero por ejemplo el Samoa siempre también estaba lleno salvo a la mañana que había poca gente pero siempre estaba lleno sí y luego dejé de ir el 29 Rines siempre estaba vacío siempre estaba vacío es más el chico que estaba ahí estaba ahí y sentado así sí era algo un poco de pena eh porque esos danfatos ahí te apresuramos tú que haces estar para aquí y para allá todos que no pueden subir y había uno de las esquinas que estaba así que es en plan que hay que beber un café al pobre hombre porque se va a dormir es una pena a mí me da un poco de pena eh que tampoco... a ver... no a ver pero eso es lo que hemos dicho o sea... juego para niños sí encima estaba rodeado de juegos que no eran para tan niños no porque estaban los de ABBA y demás en la otra vez los de Empeo y yo sí que había juegos infantiles pero no tan radicalmente infantiles y luego a mí me hubiera gustado probar algún juego de GDM porque vi algunos por ahí que parecían interesantes pero también solo estaba Pac ahí en el stand y... yo me quedé con esa zona que no sé cuál era el otro siempre estaba lleno de la mesa o algo así ah... sí que viste un juego también sí intenté varias veces sí bueno había dos no hay magic luego otro que era especie como de proto con una especie como de cuatro torres en las esquinas bueno no me amo no sé de que iban y bueno mala suerte pero también siempre estaba lleno esa zona llena o nadie que atendiera una de las dos pero por la tarde imposible y luego había otro que era un prototipo que era así medieval como de hacer tu castillo en plan... sí siempre estaba lleno qué sé lo estuve consultando luego cuando volvimos porque me llamó la atención y he visto que está en campaña de Kickstarter vale que creo que la está o sea está ahora mismo que se puede comprar de Kickstarter estética y temáticamente llama mucho la atención no sé de qué va eh pero ya por los ojos decías uuuh claro a lo mejor les escribo y les pido que nos manden el prototipo para poder hacer una partida y enseñarlo porque parecía chulo sí sí además eran los únicos que tenían ¿cómo se llama la bandera esta? no me sale... un roll-up por lo cual llamaba mucho la atención porque tienen un roll-up para el gigante sí y ya solo con que no roll-up con castillas y tal ya te entraban ganas de jugar no sé... me olvidó algo no, yo creo que no luego ya estaba lo que dices tú la zona más infantil sí con las editoriales que hacen juegos infantiles ahí no nos metimos dimos un vistazo a saludar a los expositores y tal que conocemos y poco más sí bueno no sé si quieres algo del evento del mediodía cuando fuimos a la entrega de premios sí luego al mediodía nos invitaron a la entrega de premios de de Ludo Qualitas de Ludo Qualitas Plus luego unos de prototipos y tal de prototipos no voy a hablar porque realmente no sé nada sobre ellos entonces no sé si los que ganaron estaban muy bien o no lo que sí os puedo hablar... por el que era... el que era no... que era... no sé qué era de Demeter sí no recuerdo de la primera parte ese me llamó la atención ¿tú viste? no sé si era este uno que era así como de vampiros ¿no? sí, que era así... así metido el enfrentamiento fue ganado el producto del Qualitas Plus si no me equivoco no, no... esto era de prototipos no sé si lo ganó o no sí lo que sí que luego por la tarde cuando volvimos me fijé porque quería probarlo y también la mesa estaba llena siempre llena como había ganado el premio supongo que... sí, era un juego de una o dos horas o sea, pasaba un poco como el carving cada vez que te sientas no sé si tiene algo que ver con la furia de Herácula pero me dio la sensación de que podía ser un estilo de juego no lo sé temáticamente al menos similar sí, igual temáticamente encajaba alguien será el vampiro y... yo creo que es más real el enfrentamiento no lo sé no lo tengo ni idea vale, por eso digo de prototipos no voy a hablar porque sin haberlos probado había muy poca información lo que sí que os puedo decir es el Ludoqualitas y el Ludoqualitas Plus porque nosotros fuimos parte del jurado y votamos en los premios entonces el Ludoqualitas Plus ganó el Darwin Journey ¿vale? es el juego al que nosotros le dimos la madre puntuación gracias a nosotros ganó sí, porque fue de nada de dos, tres puntos que ganara este o un punto este o el White Castle entonces nuestro voto fue de ese igual yo me alegré porque a mí me gustaba mucho más el Ludoqualitas Plus de hecho salimos haciendo la ola porque a mí no nos gustaba el de White Castle y cuando vimos que nuestro voto porque a mí quedaron 68-67 si no me equivoco o 69-68 fue determinante dijimos sí, hombre pues ya está encima de la mesa nada de White Castle sí, sí, sí y el otro pareal que... pues ahora no recuerdo quién ganó el otro premio claro, como nos quedamos con esta canción de... sí, bueno, claro es que fue un día largo de también sí, sí no lo recuerdo pero bueno nos pareció acertado sí se lo merece dentro de los que había para votar que a lo mejor a ver, claro son juegos de creación española que han salido durante ese año entonces el pool de juegos es muy limitado ah, yo me acuerdo yo me acuerdo sí de Pola Largo no me acuerdo del nombre fue el de la videollamada no, la videollamada era un producto ah, era un producto también sí, sí vale, no me acuerdo vale, entonces nada no, no lo voy a decir porque no estoy seguro pero vamos que... ah, vale, eran los chicos de atrás los que estaban atrás justo atrás pero no me acuerdo de que iba el juego porque no lo conocíamos por eso no nos acordamos directamente pues claro había pocos juegos y la mayoría pues no los habíamos probado entonces seguramente pues ganó alguno pues que no no conocíamos bueno sí, ahora me acuerdo ganó el chico los que teníamos detrás pero ni idea no tenemos ni idea y el nuestro que votamos creo que quedó tercero o cuarto una cosa así sí, quedó en el top 3 sí, sí respecto a lo que ganó uno de los premios que sí que nos llamó la atención fue el barrio que a ver si la gente nos puede decir algo ah, pues era este ah, era este era este el barrio vale, vale precisamente eso es que digo, ese juego no lo había escuchado en mi vida no tengo ni idea de que va entonces no eran los chicos de atrás pero no, es que los que dices tú eran prototipos vale, vale, vale pero ganó de paliza sí o sea, pero somera paliza o sea, no había nadie que le hiciera somera como el doble de votos que el segundo sí, sí y es en plan vale, y yo no sé ni que existe ese juego sí, sí qué raro, ¿sabes? no se me suelen pasar los pelotazos por alto, ¿no? aunque no sabes que existe al menos como barrio en votos seguramente ha habido gente que nos sigue que lo ha jugado y si nos pueden decir algo por reseñas ahí está nos dejáis un comentario y si lo habéis probado si os ha gustado o no y de qué va al menos nos enteramos un poquito ya buscaré yo también información y si el juego está bien pues lo traigo un día sí, sí, sí es que no sabía ni que existía entonces fue como y ese que va ganando tantos puntos sí, sí porque ahora fue guay porque pusieron una especie como de cinemática, ¿no? la evolución de los votos por días y pu, 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 pu y salía que además yo como soy consciente de que voté de los últimos sí yo era el penúltimo o así de los votos sí, sí, sí porque se me olvidó y claro, pues eso cuando salió el June que iba perdiendo el primer mundo de remontaje y ahogando con el voto final pues mira, a ver, tu voto de retrasado venga sí, sí pues nada hasta aquí nuestra reseña, ¿no? de lo que fue la feria de Gran Uyés esperamos que os haya gustado y esperamos veros el año que viene porque nosotros volveremos a ir volveremos a estar ahí jugando y si os queréis echar una partida con nosotros pues yo creo que es un buen día para aprovechar y decir oye, pues nos veis por ahí ¿jugáis a otra cosa? y nosotros nos apuntamos a mí me dicen muchas veces porque nos van a decir que fuimos al mismo con ellos nos lo podemos llevar el año que viene sí a pesar de ser vada a pesar de ser vada que no utilizamos en absoluto bueno, nosotros ni nadie claro nos podemos llamar y decir mira, un bimbo, ¿cómo jugamos en casa? jugamos así con nuestras cartas lo apuntamos para el año que viene pues nada, hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo